Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Iglesia Cuadrangular de Yáquima, gracias por estar con nosotros esta mañana de Pascua. Mi nombre es Chantal y soy pastora principal y es un honor y privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Desde principios de este año hemos estado en una serie de sermones en los que en el transcurso de 12 semanas hemos estudiado el Evangelio de Juan. Y esta serie titulada El Camino es nuestra palabra del año. Creemos que es como un lente, como un camino donde seguimos y es una oportunidad increíble para que sigamos descubriendo cómo es seguir el camino de Jesús. Y han sido un par de meses increíbles y seguimos y hoy terminamos esta serie en el último capítulo 21. Los que estuvieron aquí el viernes saben que procesamos, vimos los capítulos 18 y 19 y fue un tiempo poderoso de reflexión, de alabanza. Y fue significativo que acerca de la muerte y el peso de la crucifixión del Señor. Y hoy el pastor Jake leyó el capítulo 20 que cuenta la historia de la resurrección del Señor. Y por eso estamos aquí para celebrar, pero Jesús no solamente murió, que sino su misma resurrección es un triunfo y ahora tenemos la oportunidad de una nueva vida por su muerte. Esa es la realidad y digna de celebrar. Eso es el mensaje del evangelio y por eso es uno de los mejores versículos de la Biblia en Juan 3.16 que dice que muchos conocen este versículo y esto comunica el evangelio y el mensaje de Dios. Porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, vino a esta vida, fue a la cruz y tomó nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que significa que si elegimos reconocer y creer que Jesucristo es Dios, si reconocemos que lo que acabo de decir es verdad, de la muerte, sepultura y resurrección, si nos ponemos en esa posición de señorío sobre nosotros, como nuestro Señor, seremos salvos. Por lo tanto, venimos este domingo de Pascua y celebramos la resurrección, porque Él ha resucitado. Ciertamente ha resucitado, pero hay una conmoción, iglesia, en mi corazón, porque aunque celebramos al Rey, no quiero que nos quedemos solamente en eso. La Pascua, el día que celebramos la resurrección, pero quiero que se den cuenta que es gracias a esa resurrección que podemos tener restauración y reconciliación. Y hay personas aquí, creo yo, que necesitan experimentar el poder de la resurrección. ¿Para qué? Porque hay muchos que necesitan con desesperación esa restauración y continuación. Y quiero poner una imagen o un cuadro de cómo se ve esto, contando la historia de Pedro. Y vamos a empezar la historia después de los grandes o el gran error de Pedro. Si no sabe quién es Pedro, para dar un contexto de quién es, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Y podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento que Pedro, un hombre apasionado, si ha visto la serie de la película The Chosen, sabrá a lo que me refiero. Es una persona intensa, con mucho corazón, pero con una mente a medias nada más. Es algo como que dice, ay, vamos a entrarle y vemos cómo arreglamos lo que venga. Era genial, pero él es cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, él es ese Pedro, que les preguntó, ¿Quién dicen la gente que soy yo? Pedro fue el primero que en voz alta reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Prometido. Pedro también fue el que literalmente caminó sobre el agua, lo cual es imposible. Y si conoce la historia, se da cuenta que comenzó a ver alrededor y le dio miedo y empezó a hundirse, pero Jesús lo salvó. Pedro fue el mismo que estaba y era tan apasionado que afirmaba amar a Jesús más que los demás discípulos. Y juró que nunca le daría la espalda. Y Pedro, es de que esos discípulos, él decía, yo amo más a Jesús que ustedes. Pero Pablo hace declaración que ama a Jesús más que los discípulos. Es el mismo Pedro, cabeza dura, que en el huerto de Getsemaní quiso pelear con los guardias cuando vinieron a arrestar a Jesús, que cortó la oreja de un criado. Y Jesús le dijo, cálmate Pedro, retira tu espada, cálmate, está bien. Hay una profecía que esto tiene que ocurrir. Y Jesús en su bondad sanó la oreja de aquel hombre que había sido dañada por Pedro. Y este Pedro tan apasionado que afirmaba estar tan completamente apasionado con Jesús, es el mismo que después de que Jesús fue arrestado, juzgado, se asustó Pedro y negó conocer a Jesús tres veces. Y en eso vemos a Pedro con una vergüenza y arrepentimientos profundos. Ahí lo vemos en Juan 18, esa historia. Cuando Jesús fue arrestado y Jesús siguió el camino por donde llevaban a Jesús y entrando a donde estaba siendo interrogado, alguien lo vio una sirviente y dijo, ¿no eres uno de los que estaban con este hombre? Y él dijo, no, 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 ahora hacía frío afuera y se juntó a la gente que estaba calentándose ahí en las brasas y dijo que no eres uno de ellos. Y Jesús por segunda vez lo negó, finalmente uno de los que estaban en los que arrestaron a Jesús dijo, ¿no te vi yo en el huerto? Pedro lo negó y en ese momento un gallo comenzó a cantar. Y en Lucas 22 dice que cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro y Pedro lloró amargamente. Después de que Pedro negara a Jesús tres veces, Jesús fue crucificado. Y así es que Pedro jamás tuvo tiempo de disculparse, de arreglar las cosas con Jesús. Jesús muere en la cruz, es puesto en la tumba, resucita el tercer día, lo que estamos celebrando hoy. Y tomamos la historia en un espacio de cuarenta días después de que es la resurrección y antes de ascender al cielo. Este espacio de cuarenta días es cuando Jesús aparece a gente, a sus discípulos, a otra gente. Aparece y hay cosas que él tiene que decir y lecciones que tiene que enseñar antes de ascender al cielo. Así es que antes de entrar al capítulo veintiuno, vemos que Jesús crea oportunidad para que Pedro pueda entrar en esa reconciliación, en esa restauración. Y esto va a ocurrir en tres momentos simbólicos y lo que no quiero que se pierdan es la intención de Jesús en esto. El capítulo veintiuno dice que después Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos en Galilea con Pedro, Tomás, conocido como el Didimo, Nataniel de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros discípulos estaban juntos y Pedro dijo voy a pescar. Ellos dijeron vamos contigo, se salieron, subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada, nada. Ahora desde el principio quiero resaltar algo que noté sobre Pedro, que realmente resonó en mí, porque he visto algo en mí parecido a Pedro. Antes de que Pedro llamara a Pedro, Pedro era un pescador profesional, era lo que hacía para ganarse la vida. Y en este punto los discípulos sabían que Jesús había resucitado, porque María Magdalena descubrió la tumba y estaba vacía. Y había corrido a decirlo a Pedro y Juan, pero Pedro ya sabe que Jesús estaba vivo. Pero aún sabiendo esa verdad, nuestra naturaleza humana como la vergüenza tiene una forma de llevarnos de vuelta a nuestras viejas costumbres. Aquí vemos a Pedro, aquí vemos a Pedro, vuelve a sus viejas costumbres de ir a pescar, era un pescador. Y dice que estuvo toda la noche pescando con los discípulos y no agarraron nada de peces en el frío. Y lo que veo en esto es que cuando yo por ejemplo me siento perdida, agobiada o llena de vergüenza, a menudo me enfrento a estas emociones. Me mantengo ocupada o distraída y eso veo aquí en Pedro, que se va a pescar. En el capítulo 4 dice que de madrugada estaba en la orilla Jesús y los discípulos dieron cuenta de que era Él. Y les gritó, amigos, ¿no tienen pescado? ¡No! Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontrarán. Cuando lo hicieron, no pudieron arrastrar la red debido a la gran cantidad de peces. Ahora aquí está el punto simbólico número uno. En el capítulo 5 de Lucas vemos la historia de cuando en el pasado Jesús conoció a Pedro por primera vez y lo llamó a convertirse en discípulo. Y veamos el paralelo de la historia de lo que pasó cuando conoció a Pedro y ahora que está pasando en este momento. Lucas capítulo 5, 3 al 8 dice que un día, mientras Jesús estaba de pie en el lago de Genesarat, la gente se agolpaba a su alrededor y escuchaba la palabra de Dios. Vio a la orilla del agua dos barcas dejadas ahí por los pescadores que estaban lavando sus redes. Entonces, subió a una de las barcas que era de Pedro y le pidió que se alejara un poco de la orilla y luego se sentó y enseñó a la gente. Cuando terminó, le dijo, rema mar adentro y echa las redes por ahí. Señor, le dijo, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Y pescaron un gran número de peces que sus redes comenzaron a romperse. Entonces, hicieron señas a sus compañeros de otras barcas para que vinieran a ayudarlos. Cuando Pedro se postró de ruizas, vio esto y dijo, apártate, Señor, de mí, soy un pecador. Y luego le dijo Jesús, no temas, Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Otras traducciones, te haré pescador de hombres. Y al llegar a la orilla, lo dejaron todo y lo siguieron. Esta historia en Lucas 5 es tan hermosa para mí, porque vemos a Pedro conocer a Jesús. Y después del milagro de pescar todos los peces, Pedro se da cuenta de quien está sentado en su barca. En ese momento, cuando Pedro se da cuenta, le dice, imagínese ese momento, este milagro que acaba de pesar. Y al reconocer que es Dios, que es el Señor, le dice, apártate de mí, Señor. Y él es un hombre argumentativo. Y cuando se da cuenta que es el Hijo de Dios, se cae de rodillas y le pide, apártate de mí, Señor. Porque soy un perdedor, un pecador, no sabes lo que he hecho. Pero Jesús, en vez de condenarlo, le dice, no, Pedro, vine por ti. Ahora eres mío, sígueme. Y por tres años, Pedro siguió de cerca a Jesús. Y después de este gran fracaso de Pedro, lo que probablemente más lo avergonzaba era negar a Jesús. Y este mismo milagro es recreado ahora en el presente, recordando lo que hizo la primera vez. Este momento de conexión para recordarle a Pedro que no está tan perdido, que no es tan pecador. O para que Dios no lo salve. Porque aún le pertenece a Jesús y todavía le pertenece. Así que déjenme preguntarle a usted algo. ¿Qué cree que Dios piensa de usted? Y lo que quiero decir con esto es que sí. Cuando piensa en Dios, ¿qué cree que Dios piensa y siente cuando usted piensa? ¿Qué piensa? Muchos de nosotros tenemos una voz interior que se repite constantemente diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos, que nunca llegaremos a nada, que nadie nos quiere. Es un error. Si alguien escucha esa voz interior, que usted es un fraude, la confunden con la voz de Dios, pero no. Dios piensa siempre en nosotros. Y no es Dios esa voz. Ahora en el versículo 7 dice que el discípulo a quien Jesús amaba, hablando de Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro lo dio decir, es el Señor, se envolvió en su manto. Recuerden, estaban en el agua. Ahora, han estado en una piscina o en el océano, un poquito alto de agua, y no pueden correr, porque el agua no los deja correr. Es lo que me imagino que Pedro hizo esto, cuando se dio cuenta que era el Señor. Los demás se fueron en la barca para alcanzarlo en la orilla. Pero Pedro no, saltó y empezó a correr. hacia alguien con desesperación. Y Pedro podría haber esperado y remado a la orilla con los otros discípulos, pero no. Elige el camino desordenado, la forma menos bonita de volver a la orilla. Y si eso resuena con usted, si usted también quiere encontrar el camino de regreso a Jesús, pero siente miedo, porque no sabe las palabras correctas para decir qué o cómo o qué debe hacer exactamente, si ese es su caso, siga el ejemplo de Pedro. Pero no tiene que parecer bonito, solo tiene que ser honesto. Los otros discípulos los siguían en la barca, remolcando la red llena de peces, porque no estaban lejos, tal vez a 100 metros. Cuando desembarcaron, vieron ahí un fuego de brasas encendidas con pescado. Y Jesús los esperaba. Traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Les dijo, me encanta este momento, porque vemos la imagen de que Jesús no necesitaba contribución de peces, ya tenía él peces. Sin embargo, los invita a contribuir a la comida de todos. Me encanta eso de Jesús, nos invita, quiere que participemos en la historia. Jesús les dijo en el 12, vengan y desayunen, coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque ya sabían en este momento que era el Señor. Ahora, hay un simbolismo significativo el segundo. ¿Sabía que la Biblia menciona el fuego muy pocas veces? El fuego se usa para cocinar, para la luz, para el calor, pero solamente dos veces en la Biblia, en el idioma original donde hacen una distinción, donde habla de las brasas quemando. Y la primera es esta, Jesús, allí en la orilla, asando peces. Y la segunda es que menciona las brasas en el día, fue cuando Pedro se estaba calentando allí en el, cuando arrestaron a Jesús y lo negó tres veces. Y solamente en la seguridad de una relación podemos empezar a comenzar alinear con nuestras cosas. Esa es la razón por la que Jesús hace esto. ¿Cuántos de ustedes saben que no importa cuánto hayan tratado de esconder o barrer sus errores o dolor debajo de la alfombra, no importa cuánto traten de distraerse, jamás, jamás desaparecen esas ideas, esos sentimientos. solo cuando nos encontramos y enfocamos cara a cara con nuestro quebrantamiento, nuestro pecado, con nuestras faltas, podemos encontrar sanación. Y es exactamente lo que vemos cuando nos encaramos con Jesús, cuando enfrentamos nuestro quebrantamiento, es cuando encontramos sanación y podemos seguir adelante. Y eso es exactamente lo que hace Jesús en estos versículos 15, 16 y 17 que es el punto simbólico número 3. Jesús le dice a Pedro, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús volvió a decirle por segunda vez, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida de mis ovejas. Y por tercera vez le repitió, Pedro, ¿me amas? Ahora Pedro se sintió herido porque Jesús le preguntó por tercera vez ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo. Ahora, si usted piensa que aquí Jesús, Dios, está enojado o frotando como sal en la herida de la vergüenza de Pedro. Pero no, lo que necesita darse cuenta es de que el tercer acto simbólico, Jesús no está avergonzando a Pedro, Jesús en su gracia está redimiendo a Pedro al permitirle declarar su amor por él tres veces el mismo número de veces que lo negó anteriormente. y Jesús está recreando el momento del mayor fracaso de Pedro, no para lastimarlo, no, es para sanarlo. Ese es el Jesús que servimos iglesia. Desafortunadamente hay una noción en la iglesia de que si usted da su vida a Jesús y si va a la iglesia cada domingo o si usted es una buena persona que todos sus problemas, todas sus relaciones, todo estará perfecto. Pero no, eso no es como funciona. Pero lo que sí pasa cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús no sólo abra la puerta a la relación sino que cuando hacemos y decimos sí, Él dice sí, te amo. Y ahora en esa seguridad de esa relación es cuando podemos comenzar a sanar. áreas de nuestras vidas que están rotas. No podemos barrer esto debajo de la alfombra. No. Cuando caminamos con Jesús y cuando nos volvemos más como Él, poco a poco comenzamos a notar que Jesús comienza a sanar nuestras heridas. Nos lleva al lugar donde realmente duele. Pero lo que encontramos es que Jesús no pone sus manos sobre nuestras heridas para lastimarnos sino para sanarnos porque nos ama tanto, nos ama tanto que voluntariamente y no importa quiénes amamos o qué hemos hecho, pero Él entra en relación con nosotros sin importar nuestras circunstancias. Pero nos ama tanto que no quiere que nos mantengamos ahí. Nos ama tanto que no está dispuesto a dejarnos a dejarnos así es que Jesús nos jala nos llama es cuando una persona cuando se rompe un hueso y lo llevan de emergencia al hospital pero para que el hueso se sane completamente el doctor tiene que alinearlo y ese momento duele tanto pero cuando el médico pone manos para sanar ese hueso no es para herirnos sino es para sanarnos para restablecer el hueso roto y así es Jesús pero sin esto no podremos sanar jamás y la vida con Jesús así es podría venir aquí a la iglesia en Pascua en Nochebuena puede creer que Dios es real o puede ponerse etiqueta de cristiano o decir cosas como soy el mejor cristiano cualquier cosa pero ser seguidor de Jesús no es solamente creer en Jesús ni seguirlo es mucho más más que Dios es real ese es el primer paso pero hay mucho más para ser seguidor de Jesús no solamente creer en Él sino sigue activamente el camino de Jesús eso es lo que nuestra palabra es seguirle seguir ese camino hacernos como Él que Él tenga acceso a nuestra vida que le permitamos que nuestras heridas más profundas se sanen si no estamos tomando el próximo paso es como poner una curita en una herida puede parecer como que tal vez sane pero no las heridas de nuestro pasado pueden ser sanadas por Jesús para el futuro y Jesús quiere mucho más de nosotros y cada vez que Jesús le pregunta a Pedro Pedro me amos le está dando a Pedro la oportunidad de seguir adelante cada vez que Jesús le dice me amas no hace que Pedro titube me amas para que diga Pedro sí te amo Señor para seguir adelante lo que le está diciendo en este capítulo 21 y lo que creo que nos dice a nosotros es que su gracia que Jesús dice mi gracia es suficiente para ti hijo mío la puerta a la relación con Dios está abierta sanemos las heridas para poder seguir adelante y notemos lo que Jesús le dice a Pedro después de cada vez que hace la pregunta me amas él dice apacienta mis ovejas cuando Pedro dice sí dice apacienta mis ovejas apacienta mis ovejas y ese es un paso activo tenemos una asignación tenemos una tarea que se nos ha dado y esa tarea lo que significa es que nuestra vida tiene propósito alimenta apacienta mis ovejas así es que este domingo de pascua recordemos la muerte de Jesús en la cruz celebremos la resurrección de Jesús al tercer día eso es lo que estamos celebrando en este momento hoy pero demos un paso más allá y debido a la resurrección podemos entrar en ese proceso de restauración y de reconciliación con Dios porque nuestra vida tiene un propósito no la desperdiciemos no estamos tan separados ni tan perdidos Jesús nos está llamando ahora mismo y la pregunta es ¿me amas? oremos Señor Jesús te damos gracias por tu bondad te damos gracias por la verdad que está en tu palabra Señor te damos gracias por todas las historias ejemplos de como tú usas a humanos quebrantados como nosotros Señor para poder tener restauración y reconciliación y por la misma cosa que celebremos hoy que es la resurrección por esa misma celebración reconocemos este momento que tu muerte fue por un propósito por tu muerte en la cruz porque pagaste el precio por nosotros y por esa resurrección podemos tener vida Eva en ti iglesia esta semana estaba orando orando y orando porque hay tanto más en la vida estando con Jesús no solamente en la pascua y en navidad en la nochebuena no, no, no Jesús es bueno y celebrando esta resurrección tenemos que dar el próximo paso para entrar en este viaje de la restauración de la reconciliación con Dios porque es a lo que nos llama Jesús con nuestros corazones postrados ante ti Señor te pedimos que nos hables en nuestros corazones y continuando en esta postura de oración si hay alguien aquí que no ha tomado la dirección de seguir a Jesús y usted se da cuenta que Dios está vivo y que te ama que le ama pero no sabe cómo hacerlo y Jesús jamás te avergonzará sino más bien te abre la puerta para seguir adelante libre de vergüenza de culpa si no ha entrado en esa relación con Jesús y quiere hacer esto esta mañana todo lo que tiene que hacer es levantar su mano es una decisión maravillosa alguien aquí quiere decir sí a esa relación con Jesús también creo que hay muchos de nosotros aquí que nos identificamos con Pedro Pedro era discípulo pero tenía grandes problemas y creo que eso representa a muchos de nosotros aquí sabemos eso amamos a Dios pero lo negamos activamente hacemos las cosas incorrectas permitimos que nuestro pecado de vuelta y vuelta y nos avergüenza dentro de nosotros estamos tan heridos que tenemos vergüenza y no sabemos cómo presentarnos ante Dios pero Jesús nos dice hoy me amas y todo lo que tenemos que decir es sí y Jesús nos responde y dice apacienta mis ovejas no tenemos que permanecer donde estamos hoy es una nueva oportunidad si hoy esto resuena con usted si la vida de Pedro muestra que tenemos nosotros también tiempo de reconciliación de restauración levante sus manos y diga sí ya veo con todas esas manos levantadas gracias Señor sí muchos de nosotros Señor con esas manos levantadas y con nuestros corazones postrados Espíritu Santo te pedimos que derrames derrames de tu Espíritu y gracias Jesús por tu salvación y gracias de que muchos quieran entregar su vida a ti Señor tú ven Señor ayúdanos para que tengamos el conocimiento de que solamente estando contigo podemos entrar en este viaje de luz de verdad para tratar de ser como tú te agradecemos por la reconciliación por la restauración trae dolor donde hay dolor trae sanación donde hay dolor Señor te pedimos Señor en tu nombre Amén